El día de los adiós y vamos a recibir con un aplauso al Padre Claudio Cristini que estará con nosotros, celebrando la divina mejor de Dios El día de los adiós y vamos a recibir con un aplauso al Padre Claudio Cristini que estará con nosotros, celebrando la divina mejor de Dios El día de los adiós y vamos a recibir con un aplauso al Padre Claudio Cristini que estará con nosotros, celebrando la divina mejor de Dios El día de los adiós y vamos a recibir con un aplauso al Padre Claudio Cristini que estará con nosotros, celebrando la divina mejor de Dios El día de los adiós y vamos a recibir con un aplauso al Padre Claudio Cristini El día de los adiós y vamos a recibir con un aplauso al Padre Claudio Cristini El día de los adiós y vamos a recibir con un aplauso al Padre Claudio Cristini El día de los adiós y vamos a recibir con un aplauso al Padre Claudio Cristini El día de los adiós y vamos a recibir con un aplauso al Padre Claudio Cristini El día de los adiós y vamos a recibir con un aplauso al Padre Claudio Cristini El día de los adiós y vamos a recibir con un aplauso al Padre Claudio Cristini El día de los adiós y vamos a recibir con un aplauso al Padre Claudio Cristini ¡Gloria a nuestro Dios! 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 Tu solo eres santo, tu solo eres altísimo, con el Espíritu Santo. Tu solo eres santo, tu solo eres altísimo, con el Espíritu Santo. Tu solo eres santo, tu solo eres altísimo, con el Espíritu Santo. Tu solo eres santo, tu solo eres altísimo, con el Espíritu Santo. Tu solo eres santo, tu solo eres santo, con el Espíritu Santo. Tu solo eres santo, con el Espíritu Santo. Tu solo eres santo, con el Espíritu Santo. Lectura del libro de los pechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales diagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el Rópico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar militeras y camillas a los enfermos y ponerlos y ponerlos en las plazas para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malinos y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Viga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aragón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra ánula. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que a todo el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, damos la salvación. Señor, damos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Lectura del libro de Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, estaba descerrado en la isla de Pasco por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éstase y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía, escribe un libro, lo que vea y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme, vi siete lámparas de oro, y en medio de ellas, un hombre vestido con larga túnica, se nida a la cintura del pecho, con una plama de oro, al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, y ahora, como ves, estoy vivo, con lo tanto, sobre las cosas que están sucediendo, como sobre los que sucederán después. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria a Dios, Señor. El saludo de cada domingo. Dicho esto, le mostró las manos en el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo, les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Amén. Como el Padre me ha enviado a mí, así yo también lo envío a ustedes. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Amén. A los que perdonen a los pecados, les quedarán perdonados. Amén. A los que no les perdonen, se les quedarán sin perdonar. Amén. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con él cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, que hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en las manos sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Otro día después, estaban reunidos los discípulos a puertas cerradas, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Amén. Luego le dijo, Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, metela en mi costado, y no sigo dudando, sino creeré. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús me dio, tú crees porque has visto, dicho todo lo que crees sin haber visto. Y con muchas señales milagrosas hizo Jesús en la presencia de los discípulos. Pero no están escritas en este libro, se escribieron esta para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. Diga, Amén. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, diga, Amén. Amén. Y para que creyendo en Él, reciban vida en su nombre. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. 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 ¿No sentar? No. ¿Se dormir? No. Hoy no podemos dormir. ¿Cómo se puede dormir con Jesús? Está aquí en medio de los ojos. Amén. Amén. Dice aquí, vamos a ver lo que dice el Evangelio. Se habla de la primera aparición de Jesús después de la resurrección. A todos los discípulos estaban reunidos. Amén. 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 Y... Pero Tomás no estaba reunido con él. ¿Y qué pasó a Tomás? No experimentó. ¿Qué te pasa a ti? Amén. vivido tres años junto a Jesús no ha tenido la experiencia de Jesús resucitado ¿por qué? ¿quién se va a decir por qué? ¿por qué? porque tenía dudas no, no, no también yo no tenía dudas ¿amén? no existe la respuesta ¿por qué no no ha tenido la experiencia con más? y nosotros han tenido experiencia, que tenía una también, que tenía la puerta cerrada no tenía dudas mucha dudas ¿por qué? Tomás no ha recibido la experiencia la primera vez, ¿por qué? ¿por qué no tenía dudas? no, también el fondo no tenía ¿quieres saber por qué? mañana te lo digo ¿quieres saberlo? sí es muy importante para ti ¿quieres saberlo? sí ¿de verdad? sí ¿por qué Tomás estaba afuera solo? ¿amén? sí y el Señor ha dicho donde dos o más están unidos yo estoy en medio amén la verdad es el Señor porque es aquí Jesús está presente donde nos Tomás y yo digo Tomás Tomás ha hecho una una error tremendo se ha ido con su cuenta no ha llegado a la Grande Assemblea ¿por qué? ¿por qué fue afuera allí después tenía que ir aquí después otra cosa no ha llegado ¿amén? ¿qué pasó? aquí en la Grande Assemblea la experiencia de Jesús resucitado aquí hay lo que dice la primera lectura signo y milagro por lobe de los apóstoles ¿amén? sí Jesús dice a tu hermano Jesús has milagro cuando estás con nosotros y no ha permitido el risco de ser milagros ¿amén? sí y esto es una un gran prevención para nosotros ¿por qué le sucedió a Tomás? yo le agradezco porque le ha sucedido ¿amén? Tomás que era uno de los primeros no ha tenido la experiencia pero la ha tenido una semana después el día de la misericordia ¿amén? esta es una maravilla no para Tomás sino para ti ¿amén? porque también nosotros somos como Tomás ¿dónde estamos? nos llevamos de la primera nosotros somos de los apóstoles de los primeros ¿amén? dirá al apóstol que está a tu lado hay una posibilidad de la fiel y la segunda posibilidad ¿amén? la segunda posibilidad de experimentar Jesús mucho han de escuchar los avisos aquí una invitación a dar testimonio esta es nuestra vida ¿por qué vive? para dar testimonio en la gloria de Dios y por lo tanto el testimonio es fundamental pero ¿cómo puede dar testimonio si no tiene experiencia? y la experiencia se hace donde dos o más están reunidos por eso toman toda la ocasión para ir donde hay congregación de esta zona que ora junto aquí a Radio Jesús a la iglesia de la Gila donde se encuentra el grupo carismático el grupo de la compañía Juan Cortés ¿amén? ¡amén! 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 ¡alegri! ¡amén! y tengo la próxima semana fin de semana me veo extraordinario viene nuestro fundador el fundador Pablo Ricardo Ardenalás es Arturgino tiene 76 años es Gemeno de Paz ¿amén? es Intentino hay todo Intentino ¿amén? y junto con Pablo Miguel o Tardif y otro grande sacerdote que ahora es uno de los más grandes sacerdotes que el Señor ha usado carismático carismático en este tiempo ¿amén? ¡amén! tenemos esta reunión de tres días ¿cuántos días? ¡tres! basta una y cuando hay reunión de dos o más y si hay tiempo junto milagro sucede ¿por qué? porque Jesús es lo sé entre en el leño ¿amén? y si tú puedes va en todos los grupos únete con tus hermanos y te saca un milagro para ti ¡amén! pero no solamente esto porque Jesús no solamente te lo miramos yo estaba de cáncer ahora estoy libre porque sí, libre buenísimo es el signo grande pero Jesús ha dicho como el Padre me ha enviado a mí yo lo envío a ustedes ¡amén! 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 Señor de nuestra tradición y me agradezco mucho escuchando la vida consagrada del misionero de Jesús y el salvador que lindo amén misionero alegre mire hermano hoy vas a recibir la misión de Padre Jesús y hoy vas a recibir la misión de la Madre de Dios y hoy vas a recibir la misión soy testigo y embajador para Cristo amén 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 así mami te pueden seguir ¿quién eres tú? embajador para Cristo amén embajador del reino del cielo aquí en la tierra amén para rompirlos las cabezas para rompirlos las cabezas para rompirlos las cabezas en toda la carpa del mar para instaurar la justicia de Dios el reino de Dios es la misma de nosotros mando un embajador aquí a alguien amén diles diles Señor quiero ser un embajador quiero ser un embajador amén ahora primer punto que le digo lo importante no estar solo Dios hermano no estar solo no estar solo solo no estar bien que el hombre sea solo amén solo no hace experiencia de febrero por eso hay un dicho extra iglesia no las hayos quiere decir fuera de la iglesia de la comunidad y quiere decir comunión de personas amén no hay salvación amén amén vamos a decir antes a tutinada una que se quiere la salvación una que se quiere la salvación una que se hagan 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 amén amén oh, mary yo lo invito la próxima semana pueden tomar uno, dos o tres días un evento extraordinario el año pasado personas del mundo sanaron porque crees en Dios dan milagros, amén cuando estamos unidos Satanás no ocurre porque es un vicio él quiere dividirnos pero con todo el grande conmigo sabrán amas yo me he con Cristo yo me he uno mis hermanos y tú y a ti te llamas en el mundo de Jesús te llamas en el mundo de Jesús y el primer mundo no estás solo no estás solo únete, amén hazlo imposible todo lo que puede nos da la casa ya no me he uno no me he uno no me he uno no me he dos no me he uno no me he uno así que tiene una motivación cuando vas a pagar el boleto y vas a pagar el boleto porque Satanás no te dice no te dice así Satanás dice no, 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 no no hay tanto se van a terminar por tu boleto pero no tiene una niña nunca hasta el larto tranquila y al invierno y al vent�lar tiene previsto tu tenebes sopra estar ahí 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 y a mí ti está moriendo te amén 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 Hay boleto para el video milagro? Compralo! A mí... ... ... ... Aquí hay boleto para este poder expedicio... ... 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 El curador es nuestro comunidad, con el mismo autista, se lo ha usado tremendamente. Con el Padre Linaldo, Padre Ricardo fundado en la escuela internacional de la profesión Juan Pablo Segurio Santo Domingo. ¿Hay alguno de Santo Domingo? ¿Ustedes conocen todo nuestro movimiento? Por ejemplo, hay un grupo musical que se llama Alfa Ré, ¿lo conocen? ¡Sí! Bueno, estos paraderos se inspiraron en la escuela de mandaciones con Pablo Segurio Santo Domingo. ¡Suscríbete al Padre Linaldo! Ahora, otro momento, he encontrado mucha mandatación aquí. El Papa, ¿lo gusta el Papa? Le mando muchos saludos. ¡Amen! ¡A San Cristino! ¡Amen! ¡El primer Papa americano! ¡Amen! 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 a dar reconocimiento también a mi comunidad por venir como artista. Hemos visto cosas, años atrás había una profecía que el Papa venía y no me había visto en esta comunidad Campa, en medio de la montaña, en Italia, en una nueva comunidad. Yo soy el quinto que ha llegado a mi edad. Y el Señor nos decía, 30 años atrás, lo que hubiera sucedido. Y uno de los que me decía que el Papa mismo había venido a darle esto. Y nosotros le decíamos, Señor, no está exagerando, es como cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco datos, ¿saben? Un sacerdote, una hermana y tres hermanos. Yo soy el quinto. Ahora, la palabra se cumple. Ahora, de cinco, son seis mil en todo el mundo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Esto es lo que dice aquí, de... ¡Ceñor! De un sacerdote solo, que era la fundador, ahora son 356, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El Señor está cumpliendo su palabra! Amén. Y el mundo consagrado, no somos 200 consagrados y consagrados que siguen Jesús dejando todo porque han encontrado el Cordero de Dios y van a preparar la boda del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y si aquí por aquí hay alguno fomento que está escuchando y le dice, ¡No, siento que me invita a la boda! Y le dice, ¡Sí! ¡Amén! Porque no hay nada en un marzo de la minuto. ¡Amén! Y el Señor Jesucristo, y Él estará aquí, a la grina. Por eso, aprovechen, únense. Y después, Jesús se manifiesta siempre cuando dos o más están unidos en un hombre. ¡Amén! Y dice aquí que Jesús se manifestó a pesar de que la puerta estaba cerrada. ¡Amén! Así no hay problema para Jesús. Si la puerta de mi corazón está cerrada por el pecado o por un lado desgrado, ¡Únete! ¡Únete! Se te siente mal. No te siente mal, no te siente mal. ¡Únete con tus hermanos! No importa cuándo la puerta cerrada tú llegues. ¡Amén! Jesús viene en el mar. ¡Aleluya! ¡Siempre! ¡Amén! 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 ¡No hay puerta cerrada para mí! ¡No importante que tú te una! ¡Esto sí! La iglesia es importantísima. ¡Amén! ¡Alegría! ¡Alegría! El que me administra la iglesia, ¡Alegría! ¡Alegría! Bueno, puerta cerrada, por miedo. Siempre hay miedo. El Señor le dijo, la paz esté con ustedes. Díganle a tu hermano, la paz conmigo. ¡Alegría! 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 La paz, hemos escuchado con el hermano y los hermos, el himno, ¡Shalom! ¡Digan! ¡Shalom! 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 ¡Alegría! 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 ¡Fábare! ¿Alguna mexicana aquí? ¡Alegría! El mexicano dice, padre! ¡Es muy padre! ¡Cómo harás estar padre? Pero para darle al máximo, ¡Padrísimo! 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 ¡Padrísimo en absoluto! ¿Amén? y en hebreo para decir cuadrísimo para decir la paz al grado máximo es repetirlo a dos veces